Tenemos a un loro en esta mañana, es un loro gris africano, quiero que conozcas las características de él para platicar acerca de este particular animalito, saludo con mucho gusto a nuestro amigo Alejandro Millán de Contacto Animal y bueno decirles que se llama Porfirio para que esté preparado para conocerlo. Porfirio, muy buenos días y Alejandro, buenos días. Muy buenos días Mayra, ¿cómo estás? Oye, ¿sí me puede contestar o no? Todavía no. Está bebé, ya está chiflando, él es un loro gris africano del Congo, hay dos loros grises africanos en el planeta, el loro gris africano del Congo y otro que es el loro gris africano del Tímet. La diferencia de este contra el otro es que este es un poco más grande, es un poquito más claro el gris y obviamente tiene la cola color roja, es la característica del Zitatus eritacus, este es el loro gris africano. Se dice que es el loro más inteligente del planeta, el cual hay muchos estudios, realmente hay un estudio muy importante que se hizo hace algunos años en Londres, donde una investigadora, ahora sí que Pepperan, hizo un estudio con es un loro gris africano de esta especie, que duró más de 35 años, donde el loro pudo reconocer y ahora sí que diferenciar figuras, colores, pronunciar más de 300 sonidos diferentes, 300 palabras diferentes. Por eso dicen que este loro es considerado como el loro más inteligente y su inteligencia se compara con la de un niño entre 3 a 5 años de edad. Él está bebé, tiene más o menos 9 meses ya por nombre de Porfirio, ya está chiflando, chifla muy bonito, todavía no repite palabras, ya empieza a balbucear, ya empieza a decir un poco su nombre. Como que ya quiere. Porfirio, Porfirio. Empieza a repetir su nombre, son sumamente inteligentes, importantes, siempre hemos platicado cuando traemos loros aquí al estudio, son sumamente ruidosos, son sumamente gritones, eso es muy muy importante, pero ellos son muy cariñosos, ellos agarran muchísima comunión con nosotros. Perfecto, ahora cuéntame, ¿tiene mucha fuerza? ¿Cómo, de qué manera se puede defender? Te preguntaba yo también antes de iniciar, porque yo quiero ahorita tener ese contacto con él y quiero que me digas si hay algún riesgo o si la gente tiene que tener cuidado con ese tipo de animalitos. Los loros tienen muchísima fuerza en su pico, las guacamayas, cacatúas y pericos tienen muchísima fuerza en su pico, realmente se puede llegar a comparar la mandíbula de ellos contra un Doberman en cuanto a la fuerza. La diferencia obviamente Doberman pues tiene dientes, ellos nada más tienen un pico que hace la función en el mismo punto, tienen demasiado fuerza, los loros pueden romper si quieren una guacamaya, pueden romper un dedo si quieren, pueden romper el fierro si ellos quieren, obviamente depende de la fuerza que ellos implican. Este tipo de loros son sumamente juguetones, agarran mucha comunión, pero es bien importante, nosotros tenemos que tratarlos bien, siempre lo hemos platicado aquí, cuando tenemos un animal de compañía hay que darles cariño, amor y sobre todo ver si tenemos el tiempo y el dinero para poderlos mantener, son sumamente inteligentes, agarran mucha comunión con nosotros, pero si es muy importante, ellos tienen un pico que pueden llegar a morder, claro, si nosotros lo molestamos, si lo maltratamos, si lo mantenemos con hambre, como nosotros, si nosotros nos levantamos de mal humor con la pierna izquierda, como dicen, ellos al igual lo pueden hacer, es muy importante, este tipo de loros, hay que tener varios cuidados con ellos, hay gente que les corta las plumas para que no levanten el vuelo, es opcional, hay que estarles limando desde el pico, hay que limarles las uñas, y nosotros como Contacto Lima nos dedicamos eso, a cuidar sobre todo loros y sobre todo entrenarlos para que tengan un comportamiento más adecuado hacia nosotros. Fíjate que es precioso, es precioso este loro que nos traes en esta mañana, y bueno, como dices tú, uno de los más inteligentes, y otra cosa que me parece muy importante de comentar es que de pronto si le tenemos miedo a los animales, pero lo más importante es saber tratarlos y también de alguna manera tener ese respeto hacia ellos. Hay que tener muchísimo respeto a todas las especies, yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo a los animales, yo digo que estamos equivocados, no debe ser miedo, debe ser un respeto, y siempre tener la información adecuada, yo sé que tú eres una chava que al principio le tenía mucho respeto a los animales, y día con día que hemos tenido la oportunidad de estar con conjunto, ha sido cambiando, tú llegaste y me dices, ¿lo puedo agarrar? Claro que sí, es lo que es importante, nosotros como contacto animal al que nos dedicamos es eso, que la gente conozca y que sepa la importancia que los loros tienen para el planeta. Ahora hay algo bien particular de ellos que de repente como que se esponjan, ahora sí que como dicen. Ahorita anda sacado de onda porque tiene aquí atrás un pino que no conoce, así como que, ¿quién es este pino? No lo conoce. Y es rojo. Un poquito así como que sacado de onda, es normal. Esos loros agarran muchísima comunión, eso es bien importante, se vuelven parte de nuestra familia, se vuelven, muchas veces dicen que hasta se enamoran de nosotros, porque tienen el celo, si alguien más se nos acerca, puede pasar, pero es muy importante que ellos lo hacen, porque tienen una comunión, es muy importante. O sea, que si yo por ejemplo, ah, mira. Es sumamente muy juguetón este tipo de loros, son muy juguetones, lo que es bien importante darles mucho cariño, bien importante. Bueno, pues yo sí quiero comentar que tengo precisamente un tío que está aquí de vacaciones, es amante de los loros y de todos los cotorritos, todo ese tipo, toda esa especie, los ama, los adora, él tuvo uno que se llama Memo, que en paz descanse, porque ya falleció y fue un escándalo cuando falleció. Un saludo para él, para mi tía Susi, para mi tía Fina, para todos que están ahí también conviviendo en familia, pasándola bien. Aprovechando que anda en tu mundo de vacaciones. Aprovechando que todos están de vacaciones, ellos se vinieron a visitarnos desde Salamanca y aquí nos acompañan y estamos bien contentos, bien contentos de que estén con nosotros. Bien importante, ellos pueden llegar a vivir hasta ochenta años, ¿eh? Si le damos frutas y verduras. Y a ver, ¿cómo le voy a hacer? A ver, ¿crees que no se enoja? No se enoja. Pero sí está fuerte, ¿eh? Sí, sí tiene fuerza en sus patitas, ahí está. Son sumamente inteligentes. Está caminando, ¿crees que lo puedes? Ahí está. Se siente un poquito más cómodo porque tiene donde agarrarse, donde percharse. Muy bien, y fíjate que sí, se sujeta bien y no duele, no duele cuando está. No, no, ellos lo que hacen con sus patitas, lo que hacen es obviamente sujetarse, cuando tienen miedo, que no se sienten seguros, obviamente por miedo lo que hacen es aprieten un poquito más. Más, claro. Para poderse sujetar, pero sumamente son bien tranquilos. Bien importante, frutas y verduras para que lleguen a vivir entre sesenta y ochenta años, croquetes especiales para loros, el cacahuato, la semilla y girasol como complemento, más no como alimento base. Bien importante. Si me queda viendo, ¿por qué será? Porque le llamas la atención. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos, ¿quieres tomarlo para...? Vente viejo. Vamos a una pausa y continuamos con más de Buenos Días Frontera. ¡Qué bonito, lorito! ¡Qué bonito! Vamos a una pausa y tenemos mando de cambio. Música ¡Gracias! 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 ¿Va? Sí, ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le voy a hacer así como que lo estaba viendo y luego volteo. Y bueno, pues ahora sí me gustaría que Tener la oportunidad de que Él estuviera aquí conmigo, ¿crees que puede subir? Claro que sí, Mayna, mira, nada más ponida la manita al revés Ok, al revés Él va a caminar un poquito Muy bien, mira, qué hermoso Oye, fíjate que me llama la atención porque sus uñas A pesar de que se ven extremadamente filosas Parece que lo preparaste para la entrevista Le limamos las uñas O sea, lo que sea que sale limando las uñas día con día es bien importante Hoy se las limamos hoy en la mañana Ellos tienen mucha fuerza en sus patitas Porque ellos se tienen que perchar, se tienen que sujetar Obviamente, si se siente cómodo Sabe que no se va a caer, no aplica fuerza Si él sintiera que tú estás moviendo el brazo Se siente incómodo, va a apretar un poquito más Para no caerse, es menso o no es Menso o no es, definitivamente Ahora, es bien importante los cuidados ¿Cuándo este animalito se puede tener mascota? Se recomienda mucho como mascota Es un animal de compañía, mucha gente los utiliza como mascota Bien importante saber qué especies son Van a vivir entre 60 a 80 años Entonces es importante que tenga una muy buena alimentación A base de frutas y verduras La semilla de girasol, cacahuate Son un complemento, más no como un alimento base Y sobre todo, es bien importante Hay que estarles limando el pico y las uñas Nosotros como contacto de animales podemos echar la mano Ya sabes, en nuestro teléfono Si podemos echar un poquito la mano a cuidar ese tipo de ejemplares Me impresiona mucho como se sujeta Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy Te esperamos muy pronto ¿Vente viejo? Gracias No te quieres venir conmigo, menso no eres Ay, pero está bien bonito Para que tengan un contacto animal Es un excelente ejemplar como mascota ¡Suscríbete al canal!